El sexo aniversario nos trae un nuevo ticket de ensueño UR, así que hoy les voy a dar mis recomendaciones para que se gasten bien este ticket. Hola, ¿qué tal? Salud aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Vámonos de lleno a mis recomendaciones. Primero, como siempre, las generales. Recomendación que a todo el mundo le puede servir. Y para eso quiero estar siempre en la sección de cajas. Creo que aquí es la mejor forma de que puedes elegir en dónde te vas a gastar el ticket de ensueño. Entonces, el ticket de ensueño abarca a partir de la caja número 41 para abajo. Aquí pueden hacer una línea y cualquier carta UR que esté en alguna de estas cajas las puedes conseguir. Entonces, mi primer consejo es, si después de ver este video no sabes todavía en qué gastarlo, no lo gastes. No lo gastes porque sí. Guárdatelo. Tal vez en algún futuro salga un nuevo deck que requiera una carta vieja de las URs. Ahí es donde puedes ahorrarte muchísimo y gastártelo. Pero sí, si no están 100% seguros de en qué gastarlo, se lo pueden guardar. Segundo, si van a abrir algo como Selection Box o alguna otra promoción, primero háganlo porque en todas estas cosas les pueden salir muy buenas cartas. Y con eso ya no necesitan tirarse los tickets URs en dichas cartas. Entonces, si tienen planeado abrírselos, primero háganlo. Si quieren saber si les conviene o no la Selection Box, tengo un videito. Links en la descripción para que lo vean después de este. Y ya luego les actualizo este video también. Vale. Tercer punto es que gasten su ticket de ensueño UR en una caja grande. Eso quiere decir del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque las URs son más difíciles de salir en una caja grande al tener 180 sobres, 9 URs. Mientras que las cajas pequeñas nada más tienen 100 sobres, 3 URs. Entonces, es más sencillo. Gastas menos gemas en una caja pequeña sacar esa UR. Entonces, tu inversión de ticket en una caja grande es equivalente a más gemas. Pero bueno, yo sé que ya para muchos, ya los tickets de ensueño empiezan a sobrar. Entonces, ahí es donde ya pueden empezar a agarrar cosas de mini cajas. Luego, mi siguiente recomendación es que se gasten, traten de gastarlo siempre en Staples. Eso quiere decir cartas que van muy bien con cualquier deck. Cartas como Libro de la Luna, Tifón, son muy muy buenas. Y si en algún punto tú estás usando un deck y te lo nerfean, no te preocupes. Te pasas al siguiente deck y te llevas estas Staples. Entonces, tu inversión de tickets seguirá presente. Pero, en caso de que ya quieran usarlo para un deck en específico, les recomiendo siempre que sea la última carta del deck. Eso quiere decir, te abriste la cajita, sacaste 3 copias de casi todo, pero de una carta no pudiste sacar la última. Ahí es donde puedes agarrar con el ticket de ensueño esa última carta. O, por ejemplo, si con dos pasadas obtienes prácticamente todo, pero si quieres una tercera copia, igual. Ahí es donde el ticket de ensueño te puede terminar el deck. Y listo. Igual está la opción de estructuras, pero esto únicamente para los 100% Free to Play. Solamente, si no quieres gastar ni un solo centavo en el juego, podrías considerar alguna de las cartas de las estructuras. Vale, nos vamos entonces a mis recomendaciones, las mejores cartas que puedes agarrar con este nuevo ticket. También vamos a ver en qué fecha se caduca el ticket. ¿3 de noviembre? No, no, mentira. Es 11 de marzo, perdón. Sí, aquí vi el 30 y dije, ah, no, esto no es mes. Entonces, 11 de marzo del 2024 se va a caducar. Más de un año. Esta vez lo dieron por más tiempo. Entonces, tiene mucho tiempo. Y bueno, primero que nada, lo que siempre les recomiendo, filtren por cajas para que así no agarren cosas que sean de farmeos o que sean de eventos. Y bueno, ya aquí el juego ya nos da unas muy buenas opciones de qué cartas agarrar. Pero sí, primero voy a empezar con las Staples, ya que son las más importantes. Igual pueden cambiar esto a fecha de publicación. Y así saben las más nuevas cartas, que cae siempre. Las nuevas cartas son mejores que las anteriores. Entonces, empecemos por las cartas de magia. Considero que una de las mejores cartas que pueden agarrar es Tifón del Espacio Místico. Pueden destruir el Back Row. Es cartas rápido. La puedes mover en cualquier deck. Entonces, creo que esta es la mejor inversión que pueden hacer. Seguidamente, por el Libro de la Luna. Lo cual no pueden usarlo contra Links. Por eso es que no es tan tan recomendado. Pero sí, en ciertos formatos va a ser mejor. En ciertos formatos va a ser peor. Dependiendo de qué pase. Ejemplo, ahorita se está usando más. Debido a que los Gouki le pierden mucho contra esta carta. Solamente para dar un ejemplo. Entonces, pues siempre es bueno tener, por lo menos, dos copias de esta cosa. Vale, luego de eso nos vamos hasta abajo. Con el Ciclón del Cosmos. El cual, igual que el Tifón, te puede quitar una carta del Back Row. Pero esta la destierra. Dependiendo de contra que te enfrentes, puede ser más útil. Pero lo que realmente es útil es pagar mil puntos de vida. Eso es lo que hace la diferencia. Eso te permite activar varias habilidades. Y ejemplo, van a cambiar la habilidad de Cambios. El cual se activa ahora con mil puntos de vida. Así que esta es una muy buena combinación. Habilidad de Cambios más esta. Y bueno, aunque esta venga en una caja que ya está en promoción. De 50% de descuento. No vale la pena abrir la caja. Prácticamente no hay nada en esa caja que convenga. Lo único es esta. Así que mejor gastarse un ticket. Y ahorrarse esas alrededor de 2.500 gemitas. Y la última que tengo que mencionar. Sería la lanza prohibida. Igual, ya ven en una caja con promoción. Pero igual, ya la caja no se está usando nada más que la lanza. Entonces, puede ser una muy buena opción. Y para los Free to Play, también podrían agarrar el cofre de oro sellado. En caso de que no quieran abrir ninguna estructura. Luego, nos pasamos a las cartas de Trampa. En donde hay varias decentes. Pero ninguna tan, 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 tan importante. Creo que la que tengo que poner en primer lugar de Trampa. Es el agujero de Trampa Exclusa. Ya que al igual que el ciclón del cosmos. Viene una caja muy vieja que ya nadie quiere. Entonces, en lugar de gastar gemas en ella. Puedes sacarte la carta con un ticket de ensueño. Y si es una carta que es tan usada. Que incluso la limitaron a 3. Luego, tendría que decir el techo de agujas. Ya que actualmente se está usando cada vez más y más. Pero debido a que también sale en la misma caja que Canadia. Y también es una carta decente. Igual y prefieras mejor abrirte la cajita. Pero de todas maneras, te lo quería mencionar. Vale. Y nos pasamos entonces a ya las últimas cartas. Cadena demoníaca. Y habilidad rompedora. Igual. Staples. Pero no tan, tan usadas. Ambas niegan efectos. Una puede impedir que ataque el monstruo. Y la otra tiene un doble uso. Entonces, se dan un tirito las dos. Dependiendo de qué es lo que quieras exactamente. Yo tal vez me vaya por una habilidad rompedora. Ya que seguramente me van a sobrar algunos tickets. Entonces, de una vez para tener esta staple. En caso de necesitarla. En lugar de ir por tercera copia de algo. Voy por la primera copia de esta. Vale. Y luego nos pasamos a los monstruos. Aquí yo creo que en primer lugar. Siempre voy a poner a el Kuribo. La esfera Kuribo. Ya que igual una caja muy vieja. Que tal vez nadie quiera. Entonces, aprovechas y sacas una o dos copias de esta. Con los tickets. Pero bueno. En sí, más que nada. Queremos los nuevos monstruos. Y más que nada del extra deck. Para que sean genéricos. Por eso lo va a filtrar nada más con extra deck. De dos maneras. Si tú quieres algo específico. Como D.Va. U otra cosa. Lo puedes considerar. Pero bueno. Cosas que pueden agarrar aquí. La verdad es que. Podría mencionar varias. Pero las mejor citas son por ejemplo. Este. Pero pues viene en la misma caja. Que necesitas otro monstruo SR. Entonces es más recomendable abrirlo. Además que es una caja pequeña. Lo mismo pasa con estas. Estas dos son muy buenas. Vienen en la misma caja. Igual caja pequeña. Entonces mejor abrir la caja. Desgraciadamente. El arsenal. Siempre están en las cajas pequeñas. Entonces. Casi todas las buenas cartas. Que voy a recomendar. Vienen de ahí. Igual. Podrían considerar por ejemplo. Esta. Muy buen sincro. Pero dependiendo de si tu estrategia. Se basa en sinkers. Y esta si. Es caja grande. Puede destruir monstruos. Entonces. Está decente por lo menos. ¿Qué otras cartas podríamos recomendar? Antes recomendábamos mucho también a estos güeyes. Pero ya actualmente no se están usando tanto. Tal vez este sea el que más se use. Debido a su rango. Rango 8. Entonces podrías considerarlo también. Y de ahí en fuera. Creo que ya es lo único. Ya son cosas muy específicas. O de mini cajas. Para la mayoría de los sincros. Pero bueno. Prácticamente de monstruos. Casi no hay recomendación. Le recomiendo más cartas de magia trampa. Porque son las staples. Vale. Espero les sirvan todos estos consejos. Si fue así no olviden dejarle su buen like. También no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan en qué gastarse bien sus tickets. Y también déjenme en los comentarios. ¿Qué carta van a agarrar ustedes con este nuevo ticket? Ahora sí me despido. Nos vemos a la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina